El Museo de la Ciudad de México presenta la muestra multidisciplinaria 50 mujeres, 50 obras, 50 años, en el que reúne diversas piezas que van desde grabado y video hasta escultura, fotografía y pintura, en una exposición desarrollada en el marco de Tiempo de Mujeres, Festival por la Igualdad. La curaduría partió de dos generaciones diferentes, por un lado el trabajo de Wendy Cabrera y Jasmine Sierra, siendo las creadoras más jóvenes de la muestra y el trabajo de Mónica Mayer, nacida en la década de los 50, a partir de ambas generaciones se convocaron a artistas cuya obra pudiera dialogar con sus piezas. La muestra busca ser un collage de las diferentes expresiones que han tenido las artistas desde la década de los 70 hasta la recién terminada primera década del siglo XXI, y ofrece una temática variada que va desde mestizaje y migración hasta violencia de género, discriminación y cuerpo femenino. 50 mujeres, 50 obras, 50 años, permanecerá abierta hasta el jueves 7 de mayo. La entrada es libre.